En 2014, la Cátedra Vargas Llosa, con la colaboración de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Universidad de Ingeniería y Tecnología y Acción Cultural Española, creó el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa para dar un impulso global a la literatura escrita en español. La convocatoria se ha abierto a todos los escritores que han publicado una novela en español en los últimos años. Este certamen ha reunido a las voces más significativas de la literatura contemporánea iberoamericana. El premio, dotado con 100 mil dólares y una escultura del artista peruano Fernando de Cislo, ha sido otorgada en su primera edición al escritor español Juan Bonilla con su novela Prohibido Entrar Sin Pantalones, mientras que en la segunda edición el premio recayó en el escritor chileno Carlos Franz con su novela Si te vieras con mis ojos. Para la tercera edición del premio, que se celebrará del 27 al 30 de mayo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en coordinación con la Fundación de la Universidad de Guadalajara, se contará con la presencia de una treintena de escritores iberoamericanos. El premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa aspira a despertar el interés de agentes y editoriales de las principales lenguas del mundo y dar a conocer nuevos autores, consagrar a los conocidos y ofrecer un impulso adicional a la carrera de los consagrados. El premio busca mantener su espíritu y consagrarse como uno de los más prestigiosos de la lengua española. Desde sus inicios, se ha buscado generar un encuentro literario para la promoción de la lectura y el debate intelectual en nuestro idioma. Los finalistas en esta edición son El ganador de la Bienal será dado a conocer en una ceremonia en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde se contará con la presencia de Sergio Ramírez y Mario Vargas Llosa. Señal informativa, Alicia Presa.